El historial corporativo de medios de comunicación presenta. Con el gusto de saludarles su seguidor y amigo Cornelor Luis Cruz, estamos en el programa número catorce, el segundo programa del cuarto mes de Oaxaca en la vida. Y mira, vamos avanzando porque bastante interés sigue despertando este programa que todos los lunes, los lunes como hoy a las seis de la tarde, estamos con ustedes. Ahora ya en nuestra plataforma especial de Oaxaca en la Mira, ustedes pueden encontrarnos en la red social de Facebook de Oaxaca en la Mira TV 22, así, Oaxaca en la Mira TV 22, estamos en Facebook y también estamos saliendo en el canal de televisión digital de SMC, superación TV. Y bueno, como todos los lunes, le doy la más cordial bienvenida, obviamente ustedes ya lo están viendo en cámara, tenemos otro invitadaso, como su servidor siempre lo dice, pero primero permítanme saludar a mi querido amigo, hermano y maestro Raúl Castellán. Raúl. Gracias, hermanito. Como siempre, bienvenido. Creo. Gracias. Gracias, señor. Y, obviamente, también está a mi derecha, mi querido hermano, amigo y super maestro, Alfredo Martínez de comentar, Giovanni, por eso es que nuestros invitadasos, como yo le llamo, siempre son los que han vivido la historia detrás de la historia, como es Oaxaca en la Mira. Y se los presento, les damos la más cordial venida a nuestro querido amigo Giovanni Vázquez Aguero, si es que no me equivoco. Gracias, muy amable. Buenas tardes, gracias por la invitación. Raúl, Alfredo, con ellos, gracias por la invitación y a la hora. Pues, al contrario, pues aquí está, sobre todo, me tomo el atrevimiento de tutearte en este programa. Llevaste una parte muy importante en el proceso electoral, en fin, varias cosas, mucha experiencia tuya, y nos tienes cosas muy interesantes que comentar. Entonces, pues yo le cedo la palabra, mi querido Raúl. Gracias, gracias. Bienvenido. Gracias. Me da mucho gusto saludarte. Y, bueno, dada la circunstancia y dada el tono de este programa, el motivo de este programa Oaxaca en la Mira, porque Oaxaca sigue siendo un referente nacional, y yo diría que incluso en algunos aspectos, como el tema del arte y la cultura, es un referente mundial. Así es. Y en ese contexto, acabamos de que pasar en este año un proceso electoral intenso, dentro del contexto de las nuevas condiciones políticas del país, y ahí bien, tú tuviste un papel relevante, porque tú es el representante del órgano electoral, del candidato que ganó la elección de gobernador, y sobre todo, que muchas veces en la política se especula demasiado, se construyen historias, leyendas urbanas, leyendas urbanas, ahora con las redes sociales, todo, todo, hay más imaginación, pero lo que fortalece y lo que determina un triunfo, una derrota, es lo jurídico, la parte jurídica, la parte legal, y en esa tú, pues tuviste un papel importante, o determinante, y en ese contexto, yo me quiero agradecerle a todos los debates, y cómo se consolidó el triunfo de Salomón Jara, en Oaxaca, como gobernador, ahora en esto. Bien, pues buenas tardes, y gracias, pues en efecto creo que el derecho es un árbol vivo, la teoría del árbol vivo es fundamental para comprender el derecho, y cada estación tiene que ir el árbol adaptándose para sobrevivir, eso nos ha permitido ir comprendiendo un poco lo que es ser abogado de política, o que litiga derecho electoral, el que resuelve derecho electoral, o es juez de política, o es abogado de política, y el triunfo del ingeniero Salomón Jara, hoy gobernador electoral, él lleva un peso determinante en la historia, ahorita veía aquí algunas imágenes históricas que nos mostraba el deseado Raúl, y pues cuántas décadas de lucha. 30 años, 30 años, 30 años, eso fue en el 92, entonces él lleva en sí una estructura electoral que fue creciendo, y que en algún momento en las coincidencias y coyunturas de la actividad de litigio, de la abogacía, pudimos conjuntar, y le agradezco la invitación que hizo, porque además me dio mucho gusto, porque la asumo, la asumí con todo gusto, yo también desde mi corta edad, no conozco con el señor Alfredo, yo estaba en la izquierda, y ahí es mi origen, por convicción, exacto, no somos apenerizos en ese sentido, sino más bien, pero yo estuve desde la parte técnica también construyendo, yo veo que fue muy importante el pasado proceso electoral, no el de la gubernatura, sino el de los ayuntamientos y las diputaciones, porque ahí se pudo consolidar una plataforma política muy interesante, que viniera a sumar estos prosélitos para esta nueva elección. Se sembraron candidatos como cualquiera se dice. Fue, desde mi experiencia como representante, porque desde ahí me excluí como representante del partido, fue al único actor político que a mí me tocó ver, el ingeniero Salomón, que fue a defender a sus compañeros ante los órganos internos del partido, para que los procesos internos de selección de candidaturas de diputados y ayuntamientos, fueran reales, se fueran estableciendo, porque hay otros referentes políticos dentro de Morena también, que hicieron algunas postulaciones, pero una vez que alcanzara el objetivo, gracias, y se retiraron, y él no, él estuvo ahí, por eso luego los señalamientos, que es imposiciones, etc. Pues creo que fue muy interesante esa parte, a mí me tocó verlo, a mí me tocó hacer los registros de los candidatos a diputados, los candidatos a ayuntamientos, de los 153 que se eligen por el sistema de partidos políticos. Entonces, perdón que me interrumpa, ¿quiere decir que el maestro Neri, su candidato, fue su candidato al ingeniero Salomón? No, 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 a lo que me refiero es que dentro de las propuestas que había, y dentro de los grupos como se van conformando, el ingeniero, el maestro Cover, yo ahí ya no conocí bien la género de todas estas candidaturas, porque yo ya los registro prácticamente. Exactamente. Entonces, no puedo distinguir con esa crítica, pero sí me tocó ver que era el referente político que estaba al pie del cañón a la hora de las candidaturas, a la hora que se abría el sistema nacional de registro, a la hora que estábamos en la pugna por completar planillas, empujando, moviendo gente, poniendo estructura, movilizándose. Con visión, construyó su plataforma. Eso creo que es muy importante traerlo a la mesa. Claro, claro, para entender el desenlace. Exactamente. Porque después de una forma muy natural, algunos presidentes, diputados que han ganado, me sumo también a un esfuerzo que se está realizando. Sí, había de hecho un compromiso político y moral, ¿no? Y además, ahí fue muy insistente en defender posiciones claves, llámese elección como la de Huatulco, Salinacruz, Ochutla. Los municipios más importantes. Importantes, incluso en algunos de ellos, como Salinacruz, que me tocó hacer la defensa legal de esa elección, porque estaba muy al pendiente, el ingeniero Salomón me decía, oye, ¿cómo vas a Salinacruz? Habíamos ganado por 2.500 votos y de repente se meten a la bodega. Así es. Fue un litigio fuerte. Se meten a la bodega. Y le dan la vuelta. Y dan la vuelta. Anulanda, fíjense. En las boletas de las casillas donde había ganado Morena por, vamos a suponer, 380 votos Morena, 100 votos el PRI. De repente era 0 votos Morena, 480 votos el PRI. Ah, caray. En los recuentos de voto por voto. ¿Qué pasó ahí? Cuando empiezan a bajar la información, me doy cuenta que en esas boletas, donde estaba la marca para Morena, le ponían no, y le ponían una palomita en PRI y le decían sí. Y todos lo hicieron físicamente. Físicamente. O sea, ahora, bueno, también los tiempos, aquellos tiempos, porque ahora no se cayó el sistema, ¿no? No. Sino ahora lo que se cayó es la bodega. Ahora, ¿qué pasaba? Que el Consejo Municipal Electoral sabía qué paquetes iban a ser opuestos de recuentos. Ah. Por las causas específicas de recorte. Donde la diferencia entre primer y segundo lugar... Era mínima. Es mínima. Donde el voto nulo es mayor a la diferencia entre primer y segundo lugar. Donde hay un error aritmético en el escrutinio y cómputo. No coincide el número de boletas extraídas de la urna con el número de votantes. Las causales de ley. Ese voto por voto, casilla por casilla, que fue herencia de la lucha de Andrés Manuel López Obrador, y que se incluyó en ley en las distintas reformas electorales. Entonces, sabía bien, y específicamente a esos paquetes se metieron y los operaron. Entonces, de repente, de una elección de 2.500 que no estaba como representante en mi radar de conflicto, de poco rojo, había otras que sí teníamos, habías ganado por 200 votos, por 600 votos. Más apretado. De repente vemos que es la que empezamos a perder. Entonces, hacemos la intervención, entran a revisar la bodega, encuentran la tabla roca rasgada, vidrios rotos, pintura, este material que se llama Redimix para resanar. Digo, se metieron a la bodega, no están bien. Digo, a ver, hay cámara en la bodega. O sea, pregunta al presidente del Instituto Electoral, entonces, mejor no voy al presidente, necesitamos... Claro, cópia del... Es la única cámara que se robaron la memoria. Muchas coincidencias, ¿no? Entonces, nos metemos a la defensa fuerte, tuvimos que cambiar a los representantes ante el Comité Municipal, pedir que trajeran el cómputo a Oaxaca, la Guardia Nacional interviene, trasladan todo, me nombro como representante ante el Consejo Municipal y encabezo directamente el cómputo para empezar a verificar. Lo primero que pido al iniciar la sesión fue, tráiganme las constancias individuales de el cuento para que empecemos a... Para cotenar, pues sí. No hay. ¡Ah, caray! No hay. Se fue el presidente, se fue la secretaria, se llevaron sellos, se llevaron todo. Vamos a las copias de las actas de escrutinio y cómputo. Empecemos el cómputo. En las urnas, en las urnas, pues sí. Las fidedignas. Reconstruimos la historia. Se ganó por los más de 2.502 que tenían, pero esa es una experiencia que les comparto, porque desde ahí creo que se empieza a construir un triunfo de Morena en la gubernatura. Defendiendo desde esa parte de clínica... Los triunfos municipales. Los triunfos municipales. E ir a los votos por votos. Por ejemplo, la elección de Cochutla no la anularon. La anuló el tribunal electoral. Sí, sí. Fuimos a la sala regional Jalapa, la litigamos, la levantamos, la defendimos en la sala superior y se confirmó. Cochutla tiene gobierno también de Morena porque llega a través de un litigio. Y ahí en la historia de Jalapa anecdotario nos trajeron a exmagistrados de la sala superior a litigar de manera directa esos temas. Además, por parte del PRI, por parte de las otras fuerzas, fueron contratados, nos trajeron a litigar, pero... ¿Quién es mi nombre? ¡Ay, lo dejamos! Pero Oaxaca es tierra de abogados. Pero además, ¿hasta dónde se aventaron, no? Ahí lo dejamos a la imaginación del auditorio. Lo único que les digo es que yo les pedí la confianza, les pedí a los presidentes candidatos en ese tiempo la confianza y decirle, a ver, pues Mojávez era de abogados y me siento con la capacidad de defenderlos. Dije al ingeniero, porque esos son los temas que tenemos que enfrentar, esos son los adversarios que queremos enfrentar. Afortunadamente salieron bien, se ganó, se tuvo la estabilidad en diputaciones, algunas otras pues se perdieron también, desde luego, pero había puntos neurálgicos que creo que no teníamos que descuidar, que tuvimos que poner ahí el tesón, se gana y una vez que se gana esto, pues el ingeniero nos dice, oye, ¿por qué no te quedas como representante para lo que viene? Así es. Y de ahí se arranca un tema interno ya, un proceso interno de Moreno, que tenía que pasar por varias cuestiones. Y con varias aduanas. Y ese proceso, ya que lo tocas, es decir, porque hubo un momento en que por lo menos las especulaciones apuntaban que finalmente la candidata sería Susana Jarr. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se definió? Hubo una encuesta, o hubo varias encuestas. Tres, tres finales, ¿no? Tres. Ahí yo creo que hubo la intención, yo lo he dicho en medios, no puedo decir lo contrario, creo que hubo una intención de externos al partido que se hicieron meter para apoyar y debilitar alguna candidatura que iba muy perfilada y que era muy fuerte y que casi quedó denotada por toda la ingeniería. Y en su momento, en el proceso interno, fueron las reglas muy claras, o sea, hubo una medición, pero al final de cuentas, estatutariamente, quien tiene la determinación última es la Comisión Nacional de Indicaciones. Ahora, si recordamos un poco el devenir de la historia que platicamos fuera de cámaras del proceso del derecho electoral, que es incipiente, se obliga a través de una reforma electoral en el 2012, una intermedia por ahí por el 2007, otra en el 2014, que es la última que nos rige, a establecer medios intrapartidistas de defensa. Que no lo existía. Que no existía. Y ahorita quedaba el dato de 1994, por ejemplo, recordar que el JDC, que es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, está en pañales, lo podemos decir para los jóvenes que estudian derecho y que están ahí, está en pañales, y lo digo así, porque nace en el 97. Así es. Y nace como un medio de impugnación que era prácticamente para el que no le daban su credencial elector. Sí, fue la primera. Y hoy se convierte en un medio de control constitucional enorme, que te tiene una elección sin problema. Sí, porque el gran debate de las reformas anteriores, de las iniciales que dieron creación al IFE, fue precisamente el tema del padrón electoral, el tema de los representantes, el tema de la estructura, el tema del acceso a los medios de comunicación, pero pensar en aquella época en estos temas de impugnación y de derechos incluso ciudadanos. Así es, sí, claro. No, no te conté claro. Había un estado de indefensión para el caso. Se acuerda en un caso Oaxaca, perdón, se acuerda en el caso Oaxaca. Sí, claro. Bueno, Chepete. Así es. Ajá. ¿Lo quitó el Congreso? Sí, sí, por supuesto. Nunca pudo defenderse. ¿Por qué no pudo defenderse? No tanto por una cuestión de Estado, sino una cuestión técnica de que el juicio de amparo tiene unas improcedencias constitucionales ilegales, que no puede o no procede con tratos de la elección electoral. Así es, como materia fiscal, lo quitaron al güero Chepete. Sí, revocación. Te revocaron el mandato y cómo se defiende. Hoy quiero ver a un Congreso que revoca el mandato. Te llega un JDC lapidaria que revoca sin problema cualquier decreto del Congreso. Así es. Pues imagínense, en el 97 crece este medio de control constitucional y ahora la justicia intrapartidista. Sí o sí un partido político debe tener un órgano interno que conozca los medios de la militancia, en primera instancia. Incluso internamente en los partidos en la época actual hay candidaturas que se han caído, precisamente porque se recurre a la incumulación en los órganos electorales y el órgano electoral ya tiene capacidad de actuación dentro del partido. Sí, y ordena a los partidos. Claro, salen estos órganos, pero además generan un acto reclamado ya con efectos regulatorios para que quien tenga legitimación procesal activa pueda recurrir ante tribunales. Por supuesto. Y si los tiempos le dan a votar la cadena impugnativa va en primera instancia al tribunal local y en segunda instancia si se trata de gubernatura se va directo a sala superior. Si se trata de elecciones municipales o diputados va a sala JALAP y todavía el recurso de reconsideración tiene una cadena. Y dentro de lo que estás diciendo de cómo se construyó esta candidatura de esta elección y te refieres precisamente y poder hacer de manera muy destacada este ámbito del tema municipal, de sus diputaciones como una forma de arropar, diríamos, complementar una estructura para apoyar a quien hoy es gobernador electo. Yo agregaría algo más si me permites. Yo creo que la candidatura de Salomón Jara es resultado de toda una serie de procesos internos de la izquierda a nivel nacional y en Oaxaca. Es decir, como bien lo apuntaste, y como creo que tú también lo comentaste, pues Salomón Jara es un activista político. Con su mano. Desde hace, por lo menos, década a mí, de que yo lo recuerdo, desde hace 30 años, cuando fui el primer candidato del PRD de la izquierda en Oaxaca, ellos ya eran activistas. Tenían una gran presencia en la costa de Oaxaca, en la UCD, participaba, estuvo muy cerca. Y yo creo que todo esto que hoy se consolida, tuvo ya un primer escenario en la elección anterior a la actual de Alejandro Murat, donde ganó otro personaje, ¿no? Que ganó la coalición que se decía de izquierda, que tuvo una situación muy desasiada, es lo que dicen. Yo no estuve aquí esos años. No, yo sí lo viví en la elección. Pero vamos, pero independientemente de que ese fue un primer triunfo, digamos, de una coalición de izquierda, porque es claro mía, creo que la más consolidada por la historia personal y por todo lo que ha sido la lucha de la izquierda en México y en Oaxaca, es el triunfo de Salomunca. Y de verdad creo que eso es un gran compromiso para él y para todos los que lo acompañen. Los que integran en su gabinete. Una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. No, perdón. Pero volviendo al tema, Giovanni, perdón. Está claro, todo esto se construyó. Y ya el debate interno en el IEMCO, ya creo que impugnaciones mayores afortunadamente no hubo a la candidatura y al proceso electoral. ¿Gastos de campaña salieron bien? Bien. Fuimos muy cuidadosos, la verdad, traíamos una experiencia a nivel nacional. Para mí fue muy grato el hecho de, de repente, uno se centra en el ejercicio profesional. Yo siempre he estado, salvo cuando fui regidor, estuve como representante popular, pero después yo me enfoqué a estudiar, me enfoqué a hacer... Que era muy impugnador como regidor. Sí, un poco. De ahí me fui a España, estudié, como el doctor Manuel Latienza, estuve estudiando el máster en argumentación jurídica, estudié la Universidad de Alicante en España, estuve en la Universidad de Palermo en Italia, estudiamos, estudiamos en el máster de argumentación jurídica, estudié en tribunal electoral, especialidad en justicia electoral. Entonces me enfoqué a estudiar y a trabajar desde mi despacho. Claro. Y cuando de repente se presenta esta oportunidad, empezamos a estar en la representación, obviamente habíamos llevado varios dirigios ya, y me doy cuenta que hablamos el mismo lenguaje con abogados que venían de México, y que para mí fue gratificante que dijeron, ay, que pasamos de esta feta y creo que vamos bien. Hubo una parte para mí fundamental, que fue que logramos inaplicar un artículo de la ley electoral de Oaxaca, porque si ustedes recuerdan, hay un precepto que establece que cuando hay un precandidato único, no puede hacer actos de pre-campaign y lo limitan, y la sanción es la negativa del registro. Así es. Estábamos en esa, dicho tío, porque aunque la expectativa era muy buena, no queríamos desaprovechar la oportunidad para que, ya que había definido la Comisión Nacional de Elecciones, que era precandidato único, que él pudiera hacerlo, pero además es una disposición oaxaqueña, nada más. Ah, mira. La busqué, todos los demás, todos los demás ya estaban. Sin problema. Sí, sí. Pues ese precedente sirvió también, lo que al menos hay, ¿no? Lo que, lo que... ¿Y cómo lo tiraron? Bueno, ahí lo combatimos, lo que hicimos fue ahí un tema de estrategia legal, hice una consulta como representante del partido ante el Instituto Electoral, diciéndoles que había criterios jurisprudenciales, hice las manos ahí, de que un precandidato único en ejercicio de su libertad de expresión, su derecho de asociación en materia política, y, aparte del derecho de la militancia, escuchar las propuestas de su precandidato único, que ellos, como iban a aplicar este precepto. Y ahí es ahí donde se aplica este tema de que no se dijera que andaba en precampaña o algo así, ¿no? Se limita, pero se permite. Así podríamos decir. No, 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 tendría que ser precampaña abierta, pero en este caso, cualquier acto de precampaña que pescara, la sanción era la cancelación de registros. Y a veces hay que ser cuidadosos en el lenguaje. Primeramente, no, ahí sí ni siquiera arriesgamos, ahí sí fue un tema y yo le agradezco al ingeniero porque toda esa experiencia que él tiene, me dijo, si el abogado no está dejando que salga, no voy a salir. Y sí, él que quería andar recorriendo y quería, dijo, adelante, es un tema técnico, lo entendemos, pero vamos. Entonces, ¿qué le dije? Pero tampoco nos vamos a quedar. Le hicimos la consulta y nos contesta, si hace precampaña, vamos a negar a obedecer. Con esa respuesta generamos una corregión. Claro. Y vía salto de instancia, me fui a sala superior. Per salto. El per salto. Le pedimos, le dijimos a sala superior, este artículo que me quieren aplicar en su momento. Viola derecho. Viola la constitución. Sí, sí. La constitución institucional. Claro. Sala superior dijo, no me voy a pronunciar de fondo. Toca, pero le doy al Tribunal de Oaxaca cinco días para que se pronuncie. Sí. Y lo remiten al Tribunal Electoral de Oaxaca. El Tribunal Electoral de Oaxaca, pero es un recurso de apelación que promovimos, entra al fondo, analiza, venimos a hacer alegatos, venimos a meterle 30 días, este, precampaña, 40 días no recuerdo ahorita, pero exactamente a la mitad de la precampaña nos dan la razón y en un control difuso de constitucionalidad, inaplican el artículo, dicen no, no se le puede aplicar, él puede hacer actos de precampaña y nos dio exacto tiempo fuera de cualquier posibilidad de rebasar incluso topes de gastos de precampaña, porque ya era la mitad, nada más, que dio tiempo exacto para que se desplegaran. Fíjate que interesante eso, por supuesto. Eso no se conoce. Así es. Es la historia detrás de la historia. Eso no se conoce. Y es fundamental, jurídicamente. No falta, claro, quien diga o argumente, es que este candidato violó la ley. Lo que sucede. Sí, que es parte del debate. La fiscalización es lo más fácil y sencillo, ¿no? En ese contexto. Yo tengo dos temas que preguntar, Levan. El primero, dejaste entrever que hubo manumenda de actores externos. Sí. Incluyeron al gobierno en turno porque se habló de que incluso le facilitaron personal a Susana para manejar medios, etcétera, por un lado. Y por otro lado, bueno, y se utilizó también en su momento a personajes de la propia izquierda como Flavio Sosa para tratar de dinamitar la candidatura del ingeniero. Primero. Segundo, estuvo a discusión nacional el tema de la paridad sustantiva, que había fundado temor de que procediera y se le nominara candidata a la senadora. Porque creo que eran tres y tres, ¿no? Pero creo que eran tres y tres hombres en las escuelas. Sí, sí, sí. Pero vamos, es un valor superior jurídico la paridad sustantiva, ¿no? Sí. Bueno, creo que algunos compañeros que son de Morena, en su caso, Flavio, yo creo que tenía su propia forma de pensar, su propia ruta muy válida, sus propias convicciones y se decidió apoyar y pues llegó hasta el momento que tenía que llegar yo en esa parte. Y en lo otro, obviamente se habla de la disputa de poder. Así es. Y desde luego quienes se van no estaban dispuestos a eso. Ya habían medido de que no tenían posibilidad. Y yo creo que tratando de engañar incluso a compañeros, compañeras del partido, dijeron, nosotros podemos tener una plataforma. Pues ahí es donde yo me refiero. Sí hubo actores externos que intentaron influir al interior de la decisión. Pero también quiero decirlo, porque hay que reconocer que una vez que la senadora siguió su ruta, impugnó, impugnó, nosotros hicimos la defensa, hicimos la defensa, y una vez que se dijo la última palabra por parte de la última instancia que fue a la superior, ella tampoco se dedicó a golpearme, a golpear la mano, simplemente dijo, ok, esa es una decisión, y eso es algo que tenemos que reconocer, porque públicamente ahí están esos hechos. Los testimonios. Y antes de que hubiera una disopina, claro, ella estaba en su lucha. Sí. En válida, legítima. Y además es un acuerdo. Y creo que eso es parte incluso de algo que se... Obviamente tiene muchos bemoles el tema de las discusiones internas en los partidos, pero creo que la democracia interna de un partido, si queremos consolidar la democracia global, José que empezó por tener un proceso democrático interno. Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, a Flavio, a mí me parece que la actitud de Flavio, pues en ese contexto, es correcta. Él consideró que quería apoyar con su organización a Susana, y lo hizo, y lo hizo de manera correcta. Y tan es, ha reivindicado su posición como integrante o miembro de Morena, y de todos los tiempos que tiene también luchando dentro de la izquierda, que creo que recientemente ya fue incorporado, como miembro de Consejo Constitucional. Entonces, yo creo que es parte de eso, parte de los temas que tienen que haber. Los bemoles. Pero además, un antes, en la recta final de la campaña, él se sumó. Sí, 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 ¿verdad? Sí, claro. No, como abiertamente en su momento apoyó a la senadora. Yo creo que, digo, eso no tiene que expandir. A menos a mí, no, no. No, pues, es pálido. Son peores las traiciones. Exacto. Porque también eso sucede. Ahorita recordaba yo un tema, precisamente cuando no había todo este contexto de defensa de los derechos internos dentro del partido, de recursos, etcétera. Cuando yo fui candidato a presidente municipal, después de haber sido gobernador, fue una elección cerrada, en la que ganó Pablo Arnold, el candidato del PRI a David Palacios, y yo era del PRD. Y me acordé hace rato, por lo que comentabas de Salina Cruz, de la revisión que fueron a hacer de actas y de todo, sin que finalmente en aquella elección, la diferencia entre el primero y el tercer lugar fueron 400, 500 votos, hubo actores del mismo partido que en algunas colonias donde tenían influencia hicieron o comentaron, ¿qué hicieron? Operaron. Sacontearon. Para que ganara el PRIMA. Entonces, un poco me acordé por lo que tú dices, ahorita que platicabas de revisar. También nosotros revisamos en aquella época las actas, y también era muy simpático, porque en general, la ballistocracia, todas las colores, las votaciones eran muy cerradas, en algunas Pablos iba arriba por 20 votos, en otras David ganaba por 5, en otras yo ganaba por 10, etcétera. Pero hubo algunas colonias que controlaba un cierto grupo, que finalmente cuando usamos las colonias, pues ahí el PRI iba 50 votos o 100 arriba, el PAN se quedaba estabilizado en lo suyo, y yo me iba abajo, ¿no? Obviamente en aquella época no había chance de hacer nada, ¿no? Menos incluso internamente, ¿no? Queda para la historia, ¿no? La historia detrás de la historia. El escenario actual de derecho electoral es eso, y es vertiginoso. Muy caliente, ¿no? Te va devorando también. Y como todo en la vida tiene sus cruces contra, no hay mal que por bien no venga, hoy finalmente es obligación electoral, político-electoral, respetar la paridad sustantiva, en Oaxaca, ya no solo a nivel nacional, ¿no? Fíjense que hablando de ese tema, y retomando un poquito esto que preguntaba, para mí el litigio de la senadora no fue nuevo. Por supuesto. Les voy a decir, ¿por qué? En el marco del proceso electoral, eso fue muy importante, ahora está en la representación que dejó la experiencia, y tuve cuando menos 40 litigios de Morena contra Morena, y no tumbaron ninguna candidatura. Fui encontrando los precedentes, fuimos sentando los precedentes, y Oaxaca, como usted iniciando el programa lo decía, es punta de lanza siempre, cultura, comida, pero también en grilla. Claro. A ver, pues simple y sencillamente, hay que ver ahorita ya el proceso interno para la candidatura presidencial de Morena. Ah, por supuesto. Los cuatro principales están... Dándose con todo. No, deja todo eso. Están presentes en Oaxaca. Ah, en Oaxaca. Ya tienen optimistas, ya tienen representantes. Ah, sí, el sábado vino. Sábado, ya. Sí, evidentemente no llegó. Claudia no llegó, porque fue lo que sucedió el sábado, fue que eligieron a Héctor Sánchez como el coordinador o representante de la campaña de Shein. Ah, ok. En Oaxaca. Y ya posteriormente se incorporará a Claudia. Lo comento porque el viernes platiqué con Héctor sobre estos temas y me aclaró de qué se trataba. Por eso no vino Claudia. No, no, Claudia no tenía que venir. Ah, ok. Ah, en nombre de Claudia, pues. Seguramente vino alguien, tal vez. Porque la invitación era muy clara. Sí, pero estaba, estaba con... Yo creo que no se planteó bien, pero a mí lo que me dijo Héctor fue que a él lo iban a elegir o lo eligieron, ¿sí? Como el coordinador de la campaña de Claudia, de Claudia Sheinbaum en Oaxaca, así como me parece que Alberto Esteval o él de Marcelo. 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 Este, y... ¿Quién es el de Ricardo Morrill en Oaxaca? No, 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 no. No, 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 no. Creo que en esa parte están más enterados ustedes que yo. Yo lo que he visto es que han venido a hacer muchos de gobierno. Sí. No, no, este... No han venido como... Ah, no, bueno. No han venido a hacer muchos de gobierno. A ver. Por eso, creo que estamos enterados. Digo, no nos grilles, ¿eh? Nada más. Entre quitándonos, le demos la mano. Digo, le vendo que se va a traer a Augusto también. Sí. Vino a explicar... Exactamente. Siento que hay chulatas, ¿no? O sea, vino a explicar algunas cosas y... No, pero vamos a ver, lo que vamos volviendo al tema que comentábamos de Oaxaca referente. Así es. Por supuesto. Sí, tiene que ver en Oaxaca. O sea, y es el primer estado en el que están viniendo las chulatas, ¿no? Están yendo a otros, pero no lo publicitan tanto como el hecho de estar en Oaxaca. Exacto. Porque cuando han estado en Oaxaca, sí, ha sido... Ah, sí. Hasta medios nacionales. De repente nacionales. Porque viene equipo de medios nacionales. Y hay razones nacionales que lo explican, primero. ¿Cuáles, para empezar? Sí, sí, históricas, ¿no? Históricas. Pero además actuales. La prioridad para el gobierno de la 4T del sur sureste. ¿No? El megaproyecto prioritario del corredor interoceánico. ¿No? Y, por otro lado, la cuarta parte de municipios del país. Pero además, que no es cosa menor. Las generaciones altas. Oaxaca, a quien sea candidato de Modena, le da arriba de un millón de votos en la decisión. Bueno, se los dio a los generadores. Y yo diría que hay otro elemento más. Que es subliminal, pero que está presente. Sí, claro. Que para el presidente López Obrador, Oaxaca, es como su segundo estado, su segunda patria chica. Él lo ha dicho, ¿no? La patria chica. Aunque tal vez parece que lo quieren más en Oaxaca que en Tabasca. Bueno, pues sí. Imagínate, 33 veces que ha estado aquí en Oaxaca. No, bueno, ese venía, yo lo recuerdo, desde los 90. Ah, no, bueno. Como presidente, 33, pero digo, ha venido... Sí, muchísimas veces. Creo que conoce Oaxaca más que cualquier otro gobernador. Y llegaba tranquilamente, yo recuerdo un acto en el que me hizo favor de acompañarme cuando competimos por la presidencia municipal. Y luego salimos y me dice, ¿qué vas a hacer? No, pues lo que quieras. Oh, perdón que me exprese yo de esa confianza. Acompaño. Voy a la sección 22, al centro, y luego me vamos a echar un café. Y sí, nos íbamos caminando todo la avenida Juan, luego nos agarramos, pasamos por 5 de mayo, cotorreando, realmente a López, lo acompañaba, era compañeros que tenía, que quería saludar, nos íbamos a echar un café. Ese era el presidente López Obrador en Oaxaca hace 25, 28 años. Y creo que lo sigue haciendo. Sí, por supuesto. cuando estaba en la formación de Morena, hay fotos donde está comiendo en un restaurante precisamente con Salomón y con algún otro compañero. Vamos, hay gran afecto de él y eso cuenta, eso cuenta. Por supuesto. Abre la llave, hermano. Entonces, las cuatro corcholatas tienen razón de venir a Oaxaca. ¿Qué pasa en Oroña, eh? Veo que está más... Es de Giovanni que no sabía nada, eh. Te hago una pregunta que dices que no sabes porque dicen que estás con Oroña. Oroña. Oroña, dice mi presidente. Es provocación, ojena. Digo, es válido. Pues sí. ¿Por qué no ser sus forzas en el PT? ¿Por qué no ser un compañero de revistas? Bueno, Giovanni puede estar con quien gira, ¿verdad? Ahorita estoy en la representación de Morena, sigo en la representación de Morena. Tiene que ser árbitro imparcial. Y ahí los compañeros que tengan que hacer sus procesos internos pues tienen que seguir. Oye, pero ya para concluir el tema del proceso electoral. Finalmente, una calificación sin mayor contratiempo, sin impugnaciones, habría que reconocer que seguramente desde el punto de vista jurídico en eso tú tuviste también que ver y creo que hay que reconocérselo porque a veces en este negocio lo que menos se hace es reconocer a quien colabora o que participa en los méritos de campaña o que es pieza importante en un proceso, ¿no? No tuvieron ningún problema allá, ¿verdad? Veníamos de dos descalabros fuertes. El caso Morón y el caso del Toro Guerrero que les habían bajado de la candidatura precisamente por no haber cuidado algunas formas legales. Así es. Era un tema evidentemente jurídico. Las formalidades que son indispensables, ¿no? Entonces, eso nos hizo a nosotros tener extremadamente cuidadosos. De entrada, puedo comentar, igual, están los datos ahí, en la estrategia de fiscalización, pero no es que meternos, el Nacional mandó también parte de la estrategia de fiscalización. Lo legal, sí, nos lo dejaron acá, me pidieron, está en la representación del INE, el Instituto Electoral y fue fundamental primero la capacitación del Estado. Eso es indispensable. Y que no cometen errores. Claro. Que no cometen errores. Más ahora, mira, perdón, yo luego traigo anécdotas de otros siempre. Pero en el 2009, cuando precisamente Héctor Sánchez gana, que esa es otra historia, pero a lo que voy a decir es porque sí son los errores. Para una elección prioritaria ese año municipal era Guajuapa. Sí, claro, porque el gobernador era Eladio Ramírez y tenía mucho interés en ganar Guajuapa. Sí, como Julio, ¿no? mandó como operador político de PRI a Mario Álvarez. Álvarez. Lucas. Álvarez Lucas, que era su secretario particular. Y él, de alguna manera, supervisó a que salieran bien las cosas. Fue una elección muy cerrada en Guajuapa y cuando ya termina la votación empieza el conjunto de casillas y hay un resultado y luego el comité municipal tenía que ir a entregar, digo, los directivos de casillas tenían que ir a entregar las urnas por el comité municipal. Es decir, hay un procedimiento. sí. Y entonces, en una casilla que era fundamental, que le daba doscientos y pico de votos de diferencia al PRI y que eran los que le hacían ganar al PRI en Guajuapa, Mario se acelera y se sube a los funcionarios de casillas y los lleva cuando todavía no terminaban bien de... De elaborar la papelería. Y se van en la camioneta trabajando en la papelería y van los del pan también ahí en la camioneta pero los llevan porque ya iba a ir validando el triunfo ¿no? Bueno, pues ese fue el motivo de impugnación de precisamente de una forma que se descuidó y fue una gran discusión en la comisión estatal electoral de la que yo era presidente adjunto y política. Pero fíjense lo que sucede. ¿Hasta dónde transciende? ¿Hasta dónde transciende? Llega un momento en que también para el pan se convierte obviamente Guajuapán en la joya de la corona. Entonces estaba de por medio la reforma electoral convocada el 9 de enero que tenía que aprobarse se aprobó ese año a finales de año y esta elección de presidentes municipales fue agosto octubre entonces estaba por definirse la votación en la cámara de la reforma electoral y entonces vino Diego Fernández de Ceballos así nomás y hubo una reunión con el gobernador Eladio Ramírez estuvo me acuerdo que estuvo Héctor Hugo Olivares que era el representante delegado del PRI Poncho Sorrilla que era el secretario de gobierno y presidente de la comisión de Satán su servidor era el presidente adjunto y subsecretario de gobierno y una o dos gentes más Dios Camarena me acuerdo que era muy cercano el asesor del lugar y entonces todo el mundo dio sus argumentos porque no se violaba la ley porque además eran mendebres en cierta forma si se había violado pero vamos y entonces Diego dijo una cosa a ver gobernador yo te digo una cosa está de por medio la votación para la reforma electoral del presidente Salinas y si Guajuapan no se reconoce como una presidencia municipal un triunfo del PAN nosotros nos retiramos y no votamos alégrame alégrame alágrame 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 no había más pues y el gobernador hizo una cara le dijo está bien Diego lo entendemos qué gusto que hayas venido a Oaxaca te están atendiendo bien comes y te vas sí comes y te vas comes y te vas claro y Guapapá y actualmente unos temas de fiscalización que tiene esas facultades que tiene a veces muy positivistas no totalmente entonces pues había habido esos descalabros había bajado dos candidaturas y cuando nos dicen creemos que también nos apoyen en la coordinación política de la campaña que apoya porque creo que el señor Salomón anduvo delegando él estuvo no ahí no estaba yo me incorporé después a integrar el equipo de trabajo después pero recogiendo esas experiencias lo que les dije bueno sí nada más que aquí pues voy a hacer manuales para presidentes para diputados y para la parte de fiscalización para cerrarnos para ajustarse a la norma pusimos un tope el gasto de campaña era de 44 millones yo puse un junto con los equipos de fiscalización cuidamos esa parte un margen menor 30% o menos hasta acá podemos gastar para hacer cualquier ajuste cualquier cualquier multa cualquier gasto no reconoció cualquier gasto que llegaran a considerar como tal tener ese margen de 30% para no meter en riesgo para cuadrar los números y se fue respetando y también aquí quiero aprovechar el espacio para hacer un reconocimiento porque en esta parte fundamental de la estructura quien se la arricó fue Shavin Jara él llevó la estructura él llevó la estructura y con él recorrimos los 10 distritos reales electorales él en punta para tener el mundo de números de gente propietarios y suplentes de representantes de casillas de representantes generales como ustedes dicen se tiene que saber porque a veces ahora cuando el consejo estatal lo nombra como secretario de organización tiene una razón lo más fácil es decir nepotismo y no tiene una razón tiene una razón el hecho él fue el que se reforó la estructura electoral total y el recorrido el territorio y además el que trae los datos de quienes fueron nuestros representantes a mí me tocaba formalizar el nombramiento de los representantes ante los consejos distritales pero quien los ha contactado quien coordinó el trabajo de ellos quien trae control entonces en un tema se metió hicimos un buen equipo sacamos el tema de la representación ante las mesas directivas de casilla y en el tema de fiscalización quedamos sobrados les puedo decir gastamos acreditados y comprobados ante el instituto nacional electoral por 29 millones de pesos les quiero decir algo Morena tuvo que regresar recursos tuvo que regresar recursos porque al haber coalición el tope de gastos de campaña la coalición actuó como un solo partido la sumatoria de interrogativas de verde de pu de morena de pt si se mete todo el recurso rebasa los 44 millones de pesos y en el marketing nos pusimos un convenio de coalición donde decías cuánto ibas a meter el gasto de campaña y la cuenta concentradora entonces moneda tuvo que regresar millones de pesos no se podía gastar porque rebasaba entonces teníamos que cuidar bien los gastos de campaña cuando ya se da todo esto concluyendo se da la diferencia grande de votos se cuidan teníamos las actas el benitigio electoral lo único que se la copia el carbón me cansé de decírselo a nuestros representantes a las mesas de casilla y se los decía 10 veces el recurso se los decía 10 veces en el curso me acabé la voz en esos días pero después fue muy satisfactorio porque con actas en manos podíamos decir cualquier distrito cualquier distrito de los cómputos vamos a la defensa sin mayor y creo que fue algo que vio también el PRI como segundo lugar de los otros partidos que no procedía en ninguna incumplación que era prácticamente perder el tiempo claro tuvimos que platicar así es tuvimos que platicar con ellos conozco a los compañeros de las representaciones partidistas que en su momento decía bueno cuál es el fin práctico de estos medios de incumplación ahorita luego la verdad es que con la diferencia que tenemos desde luego que vamos a hacer la defensa pero tenemos un equipo ya listo de la izquierda pero dio muchas veces elecciones y por eso y fuimos aprendiendo fuimos víctima de estas derrotas pero fuimos aprendiendo y que me hizo conformar un equipo fuerte tuvimos 250 aproximadamente procedimientos especiales sancionados en contra del ingeniero Salomón por actos de producción de campaña de campaña propaganda difusión puedo decirles nada más en uno solo nos aportaron uno solo los demás no hicimos nos refletamos ahí la defensa solamente tuvo una dos cuestiones a ver la primera que deja entrever una preocupación ya general especialmente en los medios y los periodistas un gran vacío un gran problema en todos los partidos políticos de ayer y de hoy y los gobiernos salvo honrosas excepciones es la falta de información de comunicación política adecuada y oportuna para evitar estas acusaciones no del todo fundadas ¿no? como en el caso del Shabit o ser hijo del gobernador electo hay el temor generalizado de que no haya la visión y la sensibilidad para llenar ese vacío con información adecuada oportuna de la nueva administración está por entrar o bien que se busque un control absoluto con medios propios como el soberano del sur que ya apareció ¿no? eso por un lado por otro lado en materia de financiamiento bueno sabemos lo que es el mundo del ser y del deber ser y como de hecho muchas veces se rompe el tope de campaña triangulando ¿no? el financiamiento se habló en esta campaña particularmente de Morena en Oaxaca que hubo financiamiento externo de algunos personajes que todo parece indicar integrarán el propio gabinete del gobernador electo ¿tuvo esa percepción maestro? no no fíjese que no realmente a eso me refería cuando hablo de la importancia de la elección pasada ¿por qué? porque realmente no le costó al ingeniero Salomón llegar a las al lugar que quisiera llegar tenía capital político y no es como en algunas campañas en otras que también me tocó participar que tenían que llegar y métele para llevar gente la verdad es que estaba sobrado los 570 municipios que recorrió tres meses el municipio que quisiera ir tenía alguien que lo conocía y que lo recibía y ustedes vieron de menor a mayor en los municipios pequeños de sistemas normativos indígenas donde llegaba podrían ver los actos de campaña de 50 personas y ahí estaba el candidato a gobernador y fueron creciendo y fueron creciendo y fueron creciendo hasta tener actos de mucha gente por eso es que no fue costosa como tal la campaña los souvenirs las playeras muy sencillas los espectaculares que todos están totalmente reportados tienen su matrícula del INE el PT en algunos lados pagó sus propios espectaculares entonces no no hubo necesidad no hubo necesidad se los digo generalmente de recorrer a un financiamiento oscuro y sobre todo porque bueno también decirlo a esta altura las mediciones eran muy favorables para que te comprometes para que arriesgas una candidatura de este tipo por eso era nos cerramos compañeros y créanme tengo en mi escritorio y están los acuses más de 189 escritos de deslinde de propaganda que no era de nosotros y que le decíamos a la gente quita esa lona llévatelo no la queremos no nos falta no la van a no me defiendas compadre y un equipo un equipo de brigadistas en materia que iban y se las arrancaban a los compañeros que quieren cuidándonos sí claro claro estos cuidando y aparte deslindándonos o sea si hubo una estrategia desde la fiscalización desde lo legal y eso cuando buscaron por donde cuando pierdes buscas por donde y se dieron la vuelta y le buscaron eso llevó a que no hubiera medios de importación vemos la gran diferencia vemos que teníamos nuestras actas ellos no además el sistema coronel electoral sije famoso sije te arroja los datos y sabíamos donde no habían tenido representantes ellos como ibas a impugnarte a ver un partido político que quiere impugnarme y veo que en un distrito electoral tuvo el 30% de estructura electoral donde tiene el 70% de las actas como me va a promover una causa específica en unidad no lo tiene nosotros el más bajo que tuvimos fue el 92% de presencia en mesas directivas de propietarios y el más alto fue 99 puntos y tantos yo llego a una conclusión morena como en los buenos tiempos es broma bueno quisiera cerrar porque ya andamos en los tiempos una cosa que creo que vale la pena llevando a ver tu análisis porque yo creo que en el triunfo hay que ser objetivos aparte humilde generoso ese es un tema que ya hemos platicado mucho de como el poder a veces a los inteligentes los marea y a los pendejos los enloquece y eso se lo comentaba ayer precisamente un amigo nuestro de Morena que me decía que era al revés no el poder los vuelve más inteligentes no le aclaré que no bueno que los filósofos dicen que no pero bueno no es el tema a lo que voy es a eso la votación la votación final que se dio en Oaxaca en el ámbito de la gubernatura pues da la impresión de que solamente votaron los votos duros de cada partido es decir el abstencionismo fue muy alto ¿cuál es tu interpretación a ese respecto? Fíjense que en el cuarto de guerra tuvieron que estar en el cuarto de guerra en la estrategia electoral hay una cuestión técnica que se llama los términos de combate así es y en esos términos de combate tú ves que está haciendo el adversario claro y les voy a decir algo pasaba algo sui generis no teníamos términos de combate porque no había combatiente no había combatiente a ver el ingeniero hacía en un día seis eventos y recorridos en seis municipios volteábamos a ver que hizo Pano no se apareció que hizo MC fue a un recorrido a San Antonio que hizo PRI hizo un evento en el mismo lugar que ya había estado en la precampalla en su distrito y no teníamos términos de combate o sea que tú asumes que la baja votación el abstencionismo fue porque ya estaba muy definida la elección yo asumo una parte o se entregó o se entregó la plaza se confirma que se entregó la plaza no creo no creo no les daba para competir más bien es el resultado de un mal gobierno que se va no tenían forma ellos de capitalizar algún logro de gobierno no había pero el presidente le va a hacer un reconocimiento al gobernador que se va entonces no es una contradicción pues no porque el presidente tiene su propia visión como tal y sus afectos sus datos sus otros datos sus otros datos pero acá como oaxaqueño tengo también una visión personal ya me tienes los datos pero es que suceden cosas tan muy sensacionales ¿no? y en esas circunstancias yo creo más bien esa falta de términos de combate no había en mi misma familia política con mis hermanos tengo 6 hermanos ellos somos 12 nosotros pero 6 pertenecen a la sección 22 por ejemplo estamos desde chicos politizados quieras o no en la mesa y ellos mismos cuando en otras elecciones dicen vamos a votar va a ganar ¿para qué se dio el clásico de que para qué no? si en todos modos ya está muy definido pero se da de acuerdo que eso implica un compromiso claro que sí de buen gobierno claro que sí porque además la expectativa en las mediciones que se han hecho es muy alta entonces no debe ser y no es un cheque en blanco y no son expectativas sino expectaciones en torno sobre todo de los perfiles de quienes integren el gabinete legal y empleado porque no está discusión que se gobierne con familiares con amigos con compadres nada más que con una condición indispensable y si se quiere hacer un buen gobierno con perfiles claro yo creo que es un compromiso que hay un filósofo político que dice que en política hay quienes dicen ya llegué y él argumenta que en política nunca se llega en política se está y se puede estar en primera en segunda y a lo mejor nunca llega así es y que en este contexto lo fundamental es precisamente el tener la capacidad de asumir el poder para servir y sobre todo para hacer las cosas bien yo yo la suscribo esa definición ¿no? pero sí yo he visto perdón que te lo diga en algunos compañeros no 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 en tu caso y lo aclaro y lo reconozco públicamente pero sí que están en una actitud muy sobrada muy soberbia no ni siquiera han rendido protesta si es que son invitados y ya se siente ya se siente ya se siente hay detalles por eso qué importante que hayas estado Giovanni porque definitivamente la ciudadanía aunque no es la palabra pero se la pongamos la ciudadanía muy corriente que todos los días nos levantamos a buscar los ciudadanos de a pie para buscar la torta pensamos que en una elección simplemente vamos votamos y ya los que recogen los votos ya lo apuntaron lo llevaron y ya estuvo ¿no? y no saben todo este proceso y toda esta responsabilidad como lo decía mi hermano Alfredo de que en un inicio del programa que decíamos que prácticamente eres el el hacedor del triunfo del gobernador electo ¿no? ojalá ojalá en este en este gracias jurídicamente exacto un factor exacto esto es muy importante que la ciudadanía se entere el porqué porque para la mayoría y te lo por seguro Iván y que para la mayoría de la ciudadanía se han escuchado que hay un representante electoral pero lo que piensan es de que pues sí es uno más que está ahí sentado en el instituto y de que está nada más presente de que pues las cosas se lleven a cabo y punto ¿no? sin embargo todo esto que has comentado todo lo que llevaste a cabo todo lo que se manejó la ciudadanía no lo conoce ¿sí? entonces esto es muy importante de que se dé a conocer otro punto también que muy pocos saben que pues hay un derecho político ¿no? o sea la gran mayoría de eso pues el licenciado ¿no? el abogado pero no saben que hay un derecho así como hay licenciados en derecho agrario hay por ejemplo licenciados en derecho político electoral y entonces esta parte es muy importante que la ciudadanía hoy que te escuchó sí es por seguro que muchos van a entender esto y cierro con esto al final como lo comentaba mi hermano Raúl sí una elección donde definitivamente la abstención es muy visible pero aquí yo siento que hay un compromiso más doble para el gobernador electo ¿no? que es no traicionar la confianza de quienes no fueron a votar precisamente por esa confianza la conocen de que decían es que él va a ser ¿no? entonces aunque se escuche mal pero ¿para qué voy a votar si ya él es? él es entonces hay esos detalles ¿no? y cierro con esto gente lo que comentabas también en la cuestión y es importante comentarlo creo yo de todo lo que cuidaron ¿no? como decías habría que quitar a veces unas mantas ¿eh? porque a tu servidor en mi medio de comunicación me sucedió nosotros invitamos protocolariamente y bajo oficio porque así lo manejamos nosotros en cuatro ocasiones al entonces candidato Salomón Jara y en una de las respuestas que me dio William que es su jefe de empresa ¿sí? fue de que no podía acudir con nosotros porque éramos considerados un medio nacional y luego registraba el INE que a lo mejor los costos eran muy altos y entonces se le volvió invitando entonces al final el que respondió fue Chucho Rubén ¿no? que él iba a ir y al final cinco minutos antes dijo que no podía se canceló porque y si es cierto nos sucedió con otro candidato con el candidato del PUP en que llegó el INE llegó el IEP perdón ahí el presente y a tomar datos y a preguntar en el INE ¿no? el INE el INE seguía ese sistema de gastos eso tampoco lo sabe la ciudadanía es cierto eso tampoco lo sabe la ciudadanía por eso es que muchos se dedicaron a hacer cosas globales y piensa de que como medio de comunicación nos llenamos las bolsas de dinero con las candidaturas ¿no? pasa algo de hecho una reforma electoral que fue en el 2007 después de la elección de Peña se prohíbe la venta de espacios así es y además llegó a tal grado la sanción que la reforma constitucional establece como causa de novedad de la elección causa de novedad especial la compra muy clarita entonces y ahí se estuvimos muy cuidadosos por ejemplo en el marco de la precampaña y este proceso interno que tuvimos que cuidar únicamente llegamos a un acuerdo como equipo que era mejor que era un tema de litigio que no se tiene que estar ganando a los medios para que se meten en broncas pero es correcto pero si hay que regularlo bien y ya con urbanos otra cosa claro todo esto me lleva a hacer una pregunta dada la cercanía que tiene con el gobernador electo la confianza ha observado que el ingeniero Salomón escuche y continúe si lo ha hecho con esa actitud de sentarse con todos y escuchar digo finalmente la decisión es suya pero por lo menos de permitir esos acercamientos porque un vacío evidente como se ha estado comentando es la falta de acercamiento con los medios exacto digo seguramente tuvo su razón de ser pero ya no como gobierno exacto no es que les comparto por el contrario se tuvo una jornada muy fuerte muy intensa de acercamiento con muchísimos sectores pero además con muchos actores también y técnicos nos sometió a una escuela forzosa para ir aprendiendo un poco de muchos temas que además nos sirvieron de mucho porque de repente pues sí podría hacerlo o tener una experiencia en los consejos y en el derecho electoral pero de repente me hablan del corredor interoceánico y transísmico y de repente viene la gente y dice así opera así opera el aeropuerto así opera este por ejemplo vinieron a esta reunión con Puda así se siembra lluvia así se siembra agua así se siembra entonces en una serie de foros temáticos jornadas largas que se tuvo la oportunidad de estar en contacto con muchos sectores y ahí sigue yo he notado menos con los medios exacto ahí en el tema de los medios de comunicación creo que sea un tema que se tiene que trabajar que se tiene que trabajar porque también lo que veo de él es mucha prudencia ahorita estoy seguro de que él ya está trabajando cuál va a ser su equipo quiénes serán los que lo acompañen va a estar tomando definiciones y él va a estar entonces teniendo que ir como él dijo que va a conocer su gabinete legal y ampliado a mediados de falta poco para que él haga que fíjate que perdón voy como jugando del diablo que lo asume ese papel aquí Alfredo pero la verdad es que no le sale ni no 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 me sale no aquí Alfredo Alfredo no Alfredo sí le sale todo pero sí leí además ayer tiene una nota que el día 8 creo que era como todo en redes hay que tomarlo si es el día 8 pues es mañana no pues sí mañana pero a ver perdón que lo diga pero es mi opinión puede estar equivocado pero me parece que es innecesario que un gobernador electo dé a conocer 20 o 22 días antes de su toma de posesión a su gabinete o al que va a ser su posible gabinete ¿a qué lo expone? al golpe o sea que los empiecen a madrear o a lo mejor los va a poner si los quiere poner a prueba para ver qué dicen de ellos me parece que él ya los conoce mejor a todos y segundo cuidado las formas institucionales yo creo que lo correcto es perdón es mi opinión debería ser hasta el momento de la toma de posesión como así o la víspera vamos qué ganas con dar un gabinete antes de tiempo en medio del informe del gobernador que se va en medio de el homenaje que le va a venir a ser el presidente al gobernador que se va este creo que es innecesario y concluyo ya para acabar el programa cuando tú lo indiques aquí el jefe ya están nerviosos con su teléfono mira ya está ya ves que tiene compromiso precisamente que ya lo están esperando y que como Dios manda lo que acabo de ver nada más tiene que llevar también la cebolla no te hagas esperar a una dama ya dile pues termina de decirle que ya vas hombre no te voy a preguntar porque se ha comentado en los corrillos y tampoco estamos en ese tema a donde vas a estar porque evidentemente como van a premiar tu trabajo no no lo diría bueno ok si lo dejamos así de alguna manera es un reconocimiento claro porque has hecho un trabajo digno y creo que eso hay que reconocerlo independientemente de que pueda haber coincidencias no coincidencias o lo que tú quieras pero yo creo que en la vida siempre hay que reconocer a quien hace algo que es digno que hace bien su trabajo que hace bien su trabajo y tú lo has hecho gracias y por eso sobradamente bien te felicito que bueno que lo hagas síguelo haciendo independientemente de ello y lo único que yo quisiera apuntar es el hecho de que espero que te vaya muy bien gracias que sigas aportando al proceso democrático de nuestro estado de Oaxaca y también desearle al gobernador electo que le vaya muy bien gracias porque si le va bien lo hemos dicho acá si le va bien a Salomón le va bien a Oaxaca yo con eso termino te aprecio mucho que hayas estado con nosotros y por supuesto que nos faltó porque lo platicamos antes de que entráramos a cámaras pero ya no hay tiempo te vamos a invitar otro día para que platiquemos sobre la reforma electoral que viene que está muy compleja muy interesante hay muchas opiniones y también entrarle ya después un poquito más al tema de lo que viene nacional para también escuchar tus opiniones pero yo por mí el día de hoy me doy por bien servido y ha sido un gusto estar contigo muchas gracias hermano y con la amistad y confianza que nos une toda la vida aunque evidentemente eres más joven que yo bueno pues pedirte que mantengas esa actitud madura abierta civilizada para la relación obligada con los medios de comunicación digo que bueno que tuvimos la primicia de tenerte en Oaxaca en la Mira con estas tres plataformas en alianza Regeneración Pluralidad Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y mujeres benditas mujeres porque eso es muy sano enriquece la función pública la administración la propia política en general te felicito lo he hecho jamás te he regateado un mérito y entonces bueno nuevamente reitero mi reconocimiento hacia ti y agradecido con que hayas aceptado la invitación pues muchísimas gracias no al contrario Giovanni los agradecidos somos nosotros en la cuestión como decía mi hermano Alfredo somos tres empresas de comunicación que seguimos demostrando de que los periodistas también podemos estar juntos y aquí estamos y bueno así como lo dice mi hermano Raúl prácticamente un servidor de manera personal dice que o presidente que va a estar en un lugar muy importante pero no lo digas porque lo alcanzo no es un beso del diablo 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 muy importante puede ser que hay en tu misma casa como si te lo has venido o sea no me voy a otro espacio entonces pues ahí estamos y gracias por tu presencia llevar pues pues obviamente yo me sumé a un proyecto de ingeniero sin ninguna ambición personal con el fin de abonar un poco al proceso democrático como lo dicen y en el ejercicio profesional me pusieron en una cancha que me gusta jugar que es el derecho electoral que me apasiona que lo conozco y entonces ese fue el objetivo principal desde luego que estamos esperando que el ingeniero tome definiciones y yo ya asumí y me voy contento con un reto profesional que acabamos de los seis estados fuimos el primero que acabamos no hubo medios de divulgación nos entregaron la constancia mayoría nos entregaron la constancia gobernal electo hicimos lo propio para ir al tribunal electoral lo propio para ir al consejo se entregó y ya de ahí lo que yo estoy contento se cumple el reto profesional y estaremos pues donde nos corresponda si es lo que conviene yo les agradezco muchísimo desde luego que si encantado de poder estar acá yo me siento parte de los medios he sido parte de los medios de comunicación conozco un poco esta noble labor de lo que es comunicar y al contrario felicitarlos porque espacio que no se ocupa o espacio que se deja se va a ocupar por cualquier otro y el formar opinión es bien importante definitivamente porque en la medida que los medios de comunicación cumplen esa función de interés social de interés público y ese principio constitucional de informar pero también la gente de ser informada y esa garantía el derecho a saber el derecho a la verdad ese derecho de las audiencias esa garantía de las audiencias es bien importante este tipo de trabajos informativos periodísticos de medios de comunicación sin duda alguna enriquecen la opinión pública pero al tener una opinión pública informada enriquecida politizada tenemos una democracia participativa también abierta yo creo que esto es lo mejor y hago votos porque así sea de mi parte las veces que así sea con mucho gusto y así seguiremos siendo como lo hemos venido manejando siempre muchísimas gracias en verdad por esta invitación pues ahí está mis queridos amigos amigas esto es Oaxaca en la Mira hoy es lunes 7 de noviembre de 2022 y como usted vio lo dice el año ya se fue pues ya se fue ya pasó la cuestión de los fieles difuntos ya huele a navidad en fin tal vez no se va por el primero de diciembre por favor esa fecha es por supuesto que igual tiene la razón pero bueno estamos ya precisamente ya llegando al segundo programa del cuarto mes ya estamos en el cuarto mes de Oaxaca en la Mira y mira como sigue levantando expectativas e interés y aquí seguiremos aquí seguiremos Raúl Castellanos Rafael Martínez de Aguilar su servidor con el Berlín en Oaxaca en la Mira porque mira aunque no quieran mirarnos nos mira por supuesto que nos mira nos estamos bien nos estamos escuchando en la próxima ocasión a través de estas tres plataformas informativas regeneracionpluralidad.com.tubex para revistas mujeres y editorial corporativo de medios de comunicación con SMC Noticias México y radio de liberación medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía hasta hasta el próximo lunes Editorial Corporativo de medios de comunicación presentó